La Universidad Nacional de Entre Ríos cuenta con nueve facultades ubicadas en seis localidades de la provincia. Esto implica una importante dispersión geográfica, pero los sistemas nos permiten estar online y trabajando colaborativamente. Hemos creado nuestras propias comunidades en donde nos reunimos y avanzamos en temas vinculados tanto a los sistemas como a los procesos y a las normativas, compartiendo aprendizajes basados en la reflexión participativa sobre experiencias prácticas. Pero esto no siempre fue así. Desde la creación del SIU en 1996 tuvieron que transcurrir muchos viajes, encuentros y capacitaciones para llegar hacia donde estamos ahora. La socialización y la construcción cooperativa de aprendizaje que se desarrolla en los talleres anuales nos ha llevado a quienes somos parte de la comunidad SIU a definir ciertos rituales e interacciones que determinan un lenguaje e identidad. Así como hoy es imposible realizar la gestión de las universidades sin el apoyo de los sistemas del SIU, también es imposible pensar su desarrollo y evolución sin los comités y talleres, estas grandes comunidades de prácticas. El enriquecedor desafío de aunar criterios, términos y problemáticas de los diferentes módulos del sistema SIU une el mundo académico con el mundo administrativo. Entendemos que la experiencia de trabajar en las comunidades de práctica del SIU extiende las fronteras de la propia universidad para encontrar personas en otras instituciones educativas cuyo trabajo está atravesado por los mismos desafíos. Encontrar la solución para uno es encontrarla para todos. Encontrar la solución para uno es encontrar la solución para uno es encontrar la solución. Encontrar la solución para uno es encontrar la solución. Encontrar la solución para uno es encontrar la solución. Encontrar la solución para uno es encontrar la solución. Encontrar la solución para uno es encontrar la solución. Encontrar la solución para uno es encontrar la solución. Encontrar la solución para uno es encontrar la solución.